Ex funcionarios señalados de desvíos de recursos, así como ex administradores municipales y funcionarios en los que versan acusaciones por realizar disturbios durante procesos electorales, son los que integran la lista de los 17 administradores designados por la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Alejandro Avilés Álvarez, mismo que en su calidad de diputado de la 62 legislatura, promovió reformar el artículo 71 a la Constitución del Estado, a fin de devolverle la facultad al titular del Poder Ejecutivo, Alejandro Murat, de designar consejos municipales y administradores en municipios con conflictos postelectorales. Dentro de estos, destacan en San Juan Bautista, Gelache, distrito de Etla, Juvencio Hernández Aquino, quien fungió como administrador municipal en San Martín, Toxpalán, durante dos años y medio, y posteriormente fue removido por la Junta de Coordinación Política de la 62 legislatura local. Los habitantes exigieron practicar una auditoría para conocer el destino de 20 millones de pesos recibidos en participaciones municipales. En Santa Catarina, La Chatao, distrito de Ixtlán, región Sierra Norte, Cuitláhuac, Victoria Huerta, fue administrador en Santo Domingo y Xcatlán. Los habitantes solicitaron una investigación en su contra por el delito de tráfico de armas y violación de los derechos humanos para algunos ciudadanos de esta población. Asimismo, en Santiago Atitlán, distrito Míje, Sierra Norte, Andrés Quinta Sosa, expresidente municipal de Cuilapan de Guerrero, quien fuera acusado en medios de comunicación de enriquecimiento ilícito. De igual forma, en Tataltepec de Valdés, distrito de Juquí, la región de la Costa, Salamón Aguirre Zárate fue integrante del Consejo Municipal Electoral de Tlacolula de Matamoros y enfrentó una orden de aprehensión por alterar los resultados de los comicios municipales del 2010 a favor del Partido Revolucionario Institucional. Con información de MVM Televisión.